Hola YouTube Nautas, bienvenidos a mi canal AAP Present, en el video de hoy te traigo un test de 10 preguntas sobre el cerebro, el órgano que alberga los secretos de la esencia del ser humano, te muestra con este test tus conocimientos sobre el órgano más complejo de nuestro organismo, anotas tus aciertos, ya que cada pregunta acertada vale 10%, así que sin más, comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuánto pesa aproximadamente el cerebro humano? Opción A, 400 gramos. Opción B, 1400 gramos. Opción C, 6500 gramos. Tienes 15 segundos para responder. Si tomaste la opción B, estás en cierto, ya que el cerebro humano tiene un peso aproximado de 1400 gramos. Sin embargo, es uno de los órganos de mayor requerimiento energético de nuestro organismo. De hecho, el 25% de la energía que consumimos diariamente está destinada al funcionamiento del cerebro. Pregunta número 2. Llamamos cerebro a la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, la cual está encerrada y protegida en la cavidad craneal. Usamos esta denominación de forma común. Sin embargo, el cerebro es tan solo una parte de lo que en conjunto se denomina encéfalo. Opción A, el cerebro. Opción B, tiroides. Opción C, hipotálamo. Tienes 15 segundos para responder. Opción B. Si tomaste la opción B, estás en lo cierto, ya que aunque la actividad de la tiroides está íntimamente relacionada con el funcionamiento del sistema nervioso central, se trata de una glándula situada en la parte superior de la tráquea, que es la encargada de segregar ciertas hormonas que influyen en el metabolismo y el crecimiento. Por el contrario, además del cerebro, también son partes del encéfalo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, los colículos, el puente, el bulbo raquidio y el cerebro. Pregunta número 3. Las neuronas de un ser humano adulto no se regeneran. Opción A, verdadero. Opción B, falso. Si tomaste la opción B, estás en lo cierto, ya que se trata de una falsa creencia muy extendida. Efectivamente, se regeneran unas 1.400 neuronas diarias, según demostraron en un estudio del Instituto Médico Karolinska, Suecia. Sin embargo, es cierto que a medida que envejecemos, esta tasa de regeneración neuronal disminuye. Pregunta número 4. ¿Tan solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Opción A, verdadero. Opción B, falso. Tienes 15 segundos para responder. Si tomaste la opción B, estás en lo cierto, ya que efectivamente se trata de otra creencia infundada. Una falacia puesta en boca de Albert Einstein. Y aunque viendo el comportamiento diario de algunos homo sapiens, se torne legítimo cuestionarse la afirmación de que nuestro cerebro no esté funcionando a pleno rendimiento, lo cierto es que el ser humano utiliza toda su capacidad cerebral. Pregunta número 5. ¿Cuál es la región del cerebro encargada de gestionar las emociones? Opción A, el sistema límbico. Opción B, el cerebelo. Opción C, la médula espinal. Opción B, la médula espinal. Tienes 15 segundos para responder. Opción A, el sistema límbico. Opción A, el cerebro encargada de gestionar las emociones. Opción B, el cerebro encargada de gestionar las emociones. Si tomaste la opción A, estás en lo cierto. Ya que el sistema límbico es la parte del encéfalo, que incluye al talán el hipotálamo y la amígdala cerebral y que regulan las emociones la memoria el hambre y los instintos sexuales por así decirlo se trata del centro de mando del cerebro para las relaciones emocionales pregunta número 6 por las funciones que realiza es muy habitual comparar el cerebro humano con el funcionamiento de un computador sabes comparativamente con una computadora a qué velocidad se producen todos estos procesamientos en el interior de nuestro cerebro opción a 1 GHz opción b 20 GHz opción c 1000 GHz tienes 15 segundos para responder si tomaste la opción c estás en lo cierto ya que sobre la velocidad a la que el encéfalo procesa la información los expertos afirman que si comparamos esta con la velocidad a la que los computadores lo hacen obtendríamos que la potencia de cada neurona sería de 1 kilohertz si sumamos la frecuencia de procesamiento de todas las neuronas de un cerebro obtendríamos que la potencia media de éste asciende hasta los 1000 GHz no está nada mal en el cerebro guardamos información y recuerdos si seguimos comparando nuestro cerebro con un computador sabría decir de cuánta memoria dispone un cerebro humano opción a entre 1 y 10 terabytes opción b entre 10 y 100 terabytes opción c aproximadamente un millón de terabytes tienes 15 segundos para responder si tomaste la opción b si tomaste la opción b estás en lo cierto ya que hasta el momento la mayoría de los estudios realizados apuntan a que la capacidad de nuestra memoria podría situarse entre los 10 y 100 terabytes sin embargo otros estudios más recientes elevan la cifra hasta un petabyte es decir mil veces un terabyte pregunta número 8 sabes cómo se llama el proceso que permite que la información viaje por el cerebro opción a sinapsis opción b electroféresis opción c fotosíntesis y tienes 15 segundos para responder si tomaste la opción a estás en lo cierto este proceso es conocido como sinapsis y es el modo en que se lleva a cabo el impulso nervioso a través de las neuronas consiste en una descarga química que se traduce en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad vertiginosa pregunta número 9 la estructura del encéfalo puede cambiar opción a verdadero opción b falso tienes 15 segundos para responder si tomaste la opción a estás en lo cierto cada vez que aprendes algo la estructura de tu encéfalo sufre variaciones por ejemplo cuando somos pequeños montar una bicicleta nos parece una hazaña imposible al principio pero muy pronto acabamos dominando la técnica cómo ocurre esto a medida que practicas con la bicicleta tu cerebro gestiona la información a través de tus redes neuronales una y otra vez formando nuevas conexiones y dando forma constantemente a la estructura del encéfalo pregunta número 10 sabes que el cerebro de un ser humano comienza a formarse a partir de los 18 días de gestación desde entonces no para de crecer y madurar hasta que llegada a cierta edad comienza a deteriorarse poco a poco sabes a qué edad alcanza la madurez nuestro cerebro opción a a los 16 años opción b a los 21 años opción c a los 30 años tienes 15 segundos para responder si tomaste la opción c Estás en lo cierto Y si tienes menos de 30 años, enhorabuena Puede decirse que aún no has alcanzado el límite de tu capacidad cerebral Desde que nacemos, nuestro encéfalo permanece en constante evolución hasta aproximadamente los 30 años De hecho, un estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres Afirma que, en algunos casos, el proceso podría prolongarse incluso hasta los 40 años Y bueno, astronautas, compartan con nosotros cuantas preguntas acertar Y si te gustó este video, por favor, ayúdame a difundirlo Y si te gusta el contenido del canal, suscríbete Y le das a la campanita por aquí Y acuérdate de ganarnos un like Hasta la próxima Ah, y no te olvides de protegerte contra COVID-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!